Y a esta hora en Nariño la noticia es el inusitado crecimiento de licencias falsificadas. En Pasto con toda la información está Winston Viracachapava. Buenas tardes, Winston. Gracias, buenas tardes. La noticia está ahora en el departamento de Nariño, frontera sur entre Colombia y Ecuador. Está centrada en la preocupación de las autoridades frente al incremento de las licencias de conducción falsas que han sido encontradas en diferentes operativos realizados tanto por la Policía de Tránsito como por los agentes de la Secretaría de Tránsito y Transportes de la ciudad de Pasto. Agentes de la Policía de Tránsito y Transportes en Nariño denunciaron el aumento de la falsificación de licencias de conducción y seguros obligatorios de vehículos que están circulando en las calles de Pasto y en las carreteras del departamento. Bueno, este año alrededor de 60 personas fueron capturadas por la seccional de tránsito y transporte sobre las diferentes vías del departamento. Ante esta situación, el oficial señaló que con el apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación se están realizando las operaciones de control con el fin de detectar a su vez a las personas que de manera inescrupulosa estaban a la gente ofreciéndole este tipo de documentos. Bueno, aún seguimos realizando capturas y sigue la investigación para lograr desarticular totalmente estas bandas que se dedican a la falsificación de estos documentos. En Pasto, Winston, Vila Cachapava, Telepacífica Noticias, más cerca de la región.